Aclame al Señor toda la tierra Aclame al Señor toda la tierra Aclame al Señor toda la tierra Canten la gloria de su nombre Tribútenle una alabanza gloriosa Digan al Señor que admirables son tus obras Aclame al Señor toda la tierra Toda la tierra se postra ante ti Y canta en tu honor, en honor de tu nombre Vengan a ver las obras del Señor Las cosas admirables que hizo por los hombres Aclame al Señor toda la tierra Él convirtió el mar en tierra firme A pie atravesaron el río Por eso alegremos en Él Que gobierna eternamente con su fuerza Aclame al Señor toda la tierra Los que temen al Señor Vengan a escuchar Yo les contaré lo que hizo por mí Bendito sea Dios Que no rechazó mi oración Ni apartó de mí su misericordia Aclame al Señor toda la tierra Aclame al Señor toda la tierra